Música Se oye por todo el frigüey, las sirenas que lloraban, las tuyas carros de navarraño y el helicóptero andaba. Se les veló el pequercel, que ya no supieron nada. Música Se oye por todo el frigüey, las sirenas que lloraban, las tuyas carros de navarraño y el mismo día no te alcanza. Música 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 Música